Hola, soy Piedad Sarmiento y es un placer para mí, en nombre de toda la Junta Directiva de la AMSI, el invitar a aquellas personas que pensamos y trabajamos en lenguaje UCI a que nos acompañen a nuestro Congreso Intermedio, el cual se llevará a cabo en la maravillosa ciudad de Cartagena de Indias. Además, en esta ocasión, junto con el Congreso para Expertos en Ventilación Mecánica. Estas reuniones anuales son el momento perfecto para vernos, aprender y compartir algunas experiencias académicas y otras no tanto. Recuerden que es gratuito para miembros que estén activos y que se inscriban antes del 31 de marzo. Acompáñenos, no se van a arrepentir.